El éxito de una campaña electoral está en la consultoría profesional, donde la dinámica entre la estrategia y la ejecución del War Room definen el triunfo de una elección. La consultoría política es el corazón de nuestra compañía, el núcleo duro que nos ha permitido llegar a todo Latinoamérica. En Goberna incrementamos las probabilidades del éxito de tu campaña con inteligencia digital entendemos a tus electores, con inteligencia táctica comprendemos a tus enemigos y con un enfoque sistémico entendemos el teatro de operaciones del poder para asegurar tu triunfo. Adicionalmente hemos creado la Escuela de Gobierno, la primera escuela de especialización y certificación para consultores políticos, la cual consta de los siguientes programas de especialización. El primero es el curso Bandera para Campañas Electorales y Marketing Político. El segundo es el curso de Estrategia y Marketing Gubernamental. Tercero, tenemos el curso de Inteligencia y Contrainteligencia en Campañas Electorales y Gobierno. Cuarto, tenemos el curso de Marketing y Estrategia Parlamentaria. Quinto, tenemos el curso de Votos con Redes y Tecnopolítica. Nuestra Escuela de Gobierno es la única con cinco programas de especialización que certifica a los consultores políticos de toda Latinoamérica. Final y complementariamente hemos creado la Librería Gobierno, la primera librería especializada en campañas electorales y gobierno, dirigido a estrategas, estadistas, asesores, consultores políticos y jefes de campaña. En la librería Goberna podrás encontrar desde los fundamentos de la estrategia, explicados didáctica y sistemáticamente, hasta los usos operativos de las tecnologías aplicados a elecciones y gobierno. ¿Qué esperas para capacitarte con los mejores? Consulta con Goberna. ¡Gracias!